A un Lolo decía sonriente, vamos a sacar al PRIAN Que tanto daño le ha hecho al país y a la humildad Benditas redes sociales que pudieron ayudar A difundir la noticia que nos querían inculcar De que Andrés era un peligro, sí, pero para el PRIAN A un Lolo dice y lo grita, nunca les voy a fallar Prefiero estar bajo tierra que poderlos traicionar Con todos somos iguales, sí, los voy a demostrar Treinta años no fueron fácil para llegar donde están Luchando contra corruptos, chayoteros y colmas Pero se le resbalaron, no lo pudieron parar Benditas redes sociales que pudieron ayudar Hay ando una chachalaca casi queriendo llorar Que ella no tiene dinero Que se ponga a trabajar